¿Qué es la democracia? Porfirio, déjenme decirles, era tan mudo cuando era niño, su madre que era educadora, pues lo ayudó, lo puso a leer mañana tarde y noche en voz alta para superar esa tartamudez. Y sí, Porfirio lo superó con creces y se convirtió en el mejor tribuno de este país. En la Cámara de Diputados, sí, en la máxima tribuna de la nación, vivió, yo creo, sus momentos estrenados. Uno de ellos, 1988. En ese entonces, recuerden, acababan de pasar las elecciones donde Carlos Salinas de Gortaris, pues, había padecido frente a Colteno Cárdenas. Y Porfirio, que arrastraba prácticamente a Cárdenas para que no se le echara para atrás, pues, estaba ahí al pie del cañón. Y sí, él, entonces, Porfirio, estaba ahí en el recinto, Miguel de la Madrid, en su último informe, el día del presidente, el informe presidencial. Y no se le podía ni decir, ni gritar, ni interpelar a aquel entonces, oh, cómo, cómo se le iba a decir algo al presidente. Pues resulta que en la curul, de repente, está Miguel de la Madrid prácticamente terminando su informe, cuando se levanta Porfirio y grita, señor presidente. Bueno, fue todo lo que alcanzó a decir, porque se le vinieron encima todos los periodistas una grita impresionante. Bueno, el rebundio que se armó entonces en la Cámara de Diputados fue extraordinario. Y además, increíble, que nunca habíamos vivido algo por el estilo. Cuando sale Porfirio, imagínense, los periodistas se levantan encima a Porfirio, ¿no? Y lo patean, Miguel de Arberena, el entonces gobernador de Aguascalientes. Bueno, ya no había que hacer con él, ¿no? Pateándolo. No, no, no. Unas cosas que vivimos en ese momento increíbles. Entonces, fue la primera interpelación a un presidente de la República aquí en Nuestro Ramos. Nueve años después, 1997, pues sí, también protagonista. Se une él, entonces, ya en el PRD, junto con Santiago Cril, en el PAN, y conforman la primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, y le quitan la presidencia de la Cámara del PRI. Entonces, quería hacernos el recuerdo bien, Arturo Mírez. Y nada, Porfirio se convierte en el primer presidente de oposición en la Cámara de Diputados. Y sí, le toca contestarle el informe, el tercer informe, por cierto, a Ernesto Senna. Ahí tiene una pieza oratoria que todavía es de conservarse, de guardarse. Es una joya. Ahí escuchamos frases. Que después quizá recordarán algunos con el EZLN. mandar, obedecir. Oh, no, una morada. Años después, ahora incluso con Morena, ¿verdad? Cuando él era también presidente de la mesa directiva, le había puesto la banda presidencial a Luis Manuel López Obrador. Y bueno, estaban ahí discutiendo quién iba a suceder. Al propio Porfirio, al frente de la mesa directiva, no se ponían de acuerdo los morenistas y la oposición y tal y tal. Y Porfirio ya realmente harto. No se da cuenta que el micrófono está abierto y termina diciendo, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Bueno, ese era él, Porfirio Míos Ledo. Porfirio Citroianos, no importaba. Él no tenía aquello de que yo soy súbdito de fulano o de este partido. Y ahí me persigui un inco frente a nada. Porfirio fue siempre el talento. El talento por delante, sobre todo, sobre todo, este país, la democracia, la justicia. Ese fue, ese fue Porfirio. Y bueno, no me extrañaría que en el más allá lo encontré en sí, interpelando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.